¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Lord Jules Y esta vez le toca, esta revisada, a un vehículo, a un autobot que si ustedes vieran por la calle Dijeron, ay miren no levanta sus pechas un helicóptero que carga unos sables a los lados No, es un helicóptero No levanta sus pechas un helicóptero que esté pintado con esos colores azules Porque pues la mayoría están de ese color Y tampoco levantaría sus pechas con nuestros fans Es porque fíjense que no se parece nada a su contraparte de la película que llegamos a ver Y esta vez les toca a la revisada nada más y nada menos que a Drift Voyager De Age of Extinction En la película vimos que Drift era un triple changer Porque se convierte en un bonito auto y en un bonito helicóptero Y aquí pues no lo dieron aparte Cuando ya vimos que pueden hacer cosas muy padres Como se los proponen mis adoradísimos de Hasbro Y de atacar haciendo triple changers Bueno pues aquí pues para sacarnos más lana Para hacer sangrar a las piedras Pues nos dejaron caer con este modelito Muy padre este tamaño Voyager Tiene sus aspas Sí, tiene sus aspas que cuando uno sale de aquí Se les ocurre alzar la mano y se les guardan los dedos Como al muchacho este de Mercurio Que ahora es el protagonista de Cumbia Ninja Por eso es zurdo Bueno A pasar de que buena Pues estas son de bonito plástico barato Barato no, ¿eh? Porque pues si estuvo barato Este plástico pues no tan suave, ¿verdad? Tamaño Voyager Tiene sus decorados aquí azul eléctrico Azul oscuro Pintura dorada Acá y acá Que nos recuerda a Drift Pues está padre, la verdad, sí Está bonito el modelo helicóptero Aquí tiene ya, pues De más o menos, ustedes saben Porque este es un remoldeado Que salió para Dark of the Moon Que no se me ocurre ahorita su nombre Pero es un remoldeado Entonces, bueno, pues Para transformar Vamos a quitar el Vamos a ver las espadas Es un par de espadas Que si las fusionamos Se convierte en un espadón de nervios Con dos asitas, ¿no? También para que se vea medio maluco Ahora Para transformar un robot A mí lo que me gusta A mí lo que considero Que cuando estoy transformando Un robot Esto es lo que estorba Las hélices Me estorban Entonces yo lo que hago, ¿verdad? Es lo siguiente Como estas hélices se abaten Así para que nos dé chance De moverlo Yo prefiero es Quitarlas Y así no tenemos Tanto problema, amigos De que Pues ya saben Que luego no es medio menso Para transformar Vamos a Desabatir Ah, pues miren Así se ve mucho mejor Muy bien detallado Así no lo puedo negar Tiene mucho detalle Vamos a sacar las alas Las ponemos aquí abajo Metemos el tren de aterrizaje En una de sus llantitas Estas, pues Zafamos la parte de acá Todo lo vamos a aflojar Ahí vamos a subir las llantitas Esta llantita Vamos a partir Esto de en medio Sacamos estos Los que están al lado de la cabina Ahí está Vamos a darle vuelta Así Exactamente Y a ustedes dirán ¿Verdad? Ahí está todo Mi desmadre Vamos a separar esto Que pues Se convierte en los pies Esto Muy bonito Porque pues está Esto De acá abajo Está conectado Está conectado acá Esto va a formar sus brazos Es una transformación Muy ingeniosa Antes de que pusieran Todo rollo Eso es decir Fácil Convirtelo en dos pasos ¿No? Bueno Esto es algo De los que se salvó Levantamos Aquí tienen los puños Los levantamos Y acomodamos Su 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 puño De tal manera Que no nos estorre Y que forme todo el brazo A ver Aquí tiene estas dos Cositas ¿Verdad? Las doblamos bien No como yo Ahí está Que esto quede aquí adentro Esto Entonces pues hay que Para eso Tienen que hacer mucha yoga Ya me había quedado Y siete horas más tarde Ya Me quedo Ahí tenemos Los brazos ¿No? Aquí ya los bajamos Así Esto lo bajamos Hacia abajo Doblamos Para acá Vamos a A bajar Digo porque Esta sí Tiene su cadera Acá entonces Lo subimos así Bajamos esto Vamos a batirle Sus aletas De acá atrás Ahí Y bajamos esto De acá Su tacón Porque pues Tiene su tacón Si no se va De nalgas Forma para que se sostenga Muy bien Vamos con el otro Abatimos La La Letuita Bueno Primero Bajamos Tacocito Tacocito Es el que venía aquí Ahí está Ya su tacón Ahí está Esperen un segundo Aquí ya la regué Exactamente Exactamente Ya la regué Hay que batirle Su aletita Esta de acá atrás Con cuidado Porque pues Se forma estrés En estas partes Esto dígale a mi jefe Oiga jefe El estrés Quiebra Si no me cree Vean mis transformers Ahí está Vamos a estabilizarlo Ahorita vamos a pasar A esta parte De la espalda Que yo considero Que es una moncerga Ahí está La verdad no sé Cómo bien queda Lo de la espalda Pero ya vamos a hacerle Un acercamiento Ahí Vamos a Ahí Ahí está Ustedes disculparán Pero de este No tengo yo Un instructivo A la mano Entonces no tengo No tengo nada Con lo que yo pueda Referenciarme Para ver Si la estás regando O la estás cagando Lord Jules No No A todo es a la viva México ¿En dónde estamos? ¿Somos hombres o payasos? Ahí está Ustedes no se desesperen Si pues igual No les digo Es otra accidentada Revisada De Lord Jules Vamos a ponerle Acá sus hombros Vamos acá Y lo padre Es que después de esto Le podemos poner Sus hélices Ahí está Vamos a poner otra vez Sus hélices Muy buenas Estas hélices Que se desabaten Porque así me ayudó Para cuando me estaba Mudando de casa Obviamente si le metí Una caja con todo Y hélices Pues iba a nadar En la torre Entonces pues ya tengo Estas hélices Entonces las abatimos Así adentro Y ahí tenemos A Dorif Tonacho De Age of Extinction En su modo inventado Que ni se parece Se parece más El One Step De esta versión A su parte animada En helicóptero Que esto Porque esto Se lo sacaron De ahí Se lo sacaron Entonces lo que podemos hacer Es lo siguiente Pues le podemos poner Sus espaditas ¿No? Porque pues todo el mundo Vimos en la película Que Drift era muy bueno Manejando la espada Y que era el que el mío Vamos a Primero vamos a ver su cara ¿Verdad? Vamos a hacerle un class up Ahí está Tiene toda la fisionomía De un japonesito Ahí su casco de Samurai Su piocha metálica Su ajo azul Pues acá Así se ve medio mamey Porque pues la configuración De este molde Hace que se ve medio mamey Me tiene sus rodillas Después de que vieron 50 años Que me tardé En transformarlo Este sí Ahí está Si vale la pena Porque es una figura Muy detallada Por detrás se ve así Aquí no estoy seguro Como esto va acá atrás Hay una manera En que va pegado Como acordeón Pero pues Bueno Eso no le afecta nada Incluso está como Que se ve más Corpulenchi Y tenemos su espadón Que pues como sabemos Se convierte en una Y hay que meterlas Con cuidado En los puños Hagan de cuenta Que esto parece Como si fueran A hacer un endo Cuando van al dentista Les escarban la caries Para ver que tan profunda Están Bueno Ahí está Ahí está Tenemos una espada Y le podemos poner La otra espada Que entran De esta manera Así Como está el gancho Para acá Lo metemos en su mano Para acá Le damos una Una cosa Muy complicada Digo Y ahora tenemos Listo para servir Unos deliciosos tacos Al pastor A mi drift Muy dinámico Muy padre Que se ve así Pero igual Si no nos gusta Esta configuración Posiblemente Doblamos una espada Hacia enfrente Verdad Le quitamos ¡Ay! Sin que se desmaye Verdad Le quitamos la otra Y la podemos Fusionar Y Ya nos queda Drift Con un espadón De nervios Pues ¿Qué les puedo decir? No se ve mal Ni tampoco se ve bien Se ve X Digo esta figura No Como digo Nunca Nunca Piso territorio mexicano Esta tuvo que venir Importada De este De Estados Unidos Gracias a Creo que me la Si Si fue de Estados Unidos Si Si fue Y si no fuera por eso Pues nunca la veríamos Por estos lados del mar Verdad Digo Este es como Siento que es como En un modo muy a fuerzas De drift Ahí la tenemos De frente Por Detroit Es un buen detalle Este de las Es Skyhammer El remodeo de Skyhammer De Dark of the Moon Ven Si me acordé Gracias por tomar Eso es por tomar En mi Sucrol Sucrol Si me quieres pagar Aquí puedes poner Tu anuncio Sucrol Bueno Se ve padre La verdad No le voy a decir Que no Lo siento muy a huevo Pero pues Este esquema De colores Si se ve divertido Digo Cuando la habíamos Anunciada Pues Este Pues ahora si Que es una de esas figuras Que no retrata bien Pero en vivo Retrata mucho mejor Aquí hay que tener Un poquito de cuidado Porque pues aquí Donde está mi dedo Este dedo aquí Pues ya tiene Un poquito de estrés Porque pues Si está un poquito duro Acá andando doblando Esto En fin Bueno pues Este fue Drift Tamaño Voyager De hecho Of Extinction Ojalá y que alguna vez Algún día En alguna Reedición De esas que están sacando Ahora que cumpla Mucho tiempo A la película Le hagan una versión Decente De Triple Changer Pero bueno Mientras tenemos esto Y es lo que tienes Es para que valoren ¿Está bien? Bueno pues Yo me despido Y nos vemos En la siguiente Hasta luego